El tiempo que brisa aquí no va a pasar Tanto que yo me quise Tanto que yo me quise Con el trato Con el trato Con el trato Y yo me quise la mujer Porque a ti me gusta A mi slap no va a pasar Y si eres tu r hija Y yo me quise Con el trato Con el trato Con el trato Y yo me quise Y yo me quise Con el trato Con el trato Con el trato ¡Gracias! 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 No quiero la mierita Por eso la quiero Yo quiero la mierita Por eso las quiero Yo quiero la mierita Porque a ella me gusta Banda y sancita No quiero la mierita Y mirarla como falta No quiero la mierita De lo que es mi la la jerónica No quiero la mierita Como en la calle Oye mi ты quantа es alegreта Cuando somos donnuts es plano Que yo no creo si necesitas D olan mi te clair Que yo no creo si necesitas Reclame migus Que yo no creo si necesite Para yo lo asustare Conto ser una sola ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ayó! ¡Aquí está vencido! a todos y además donde ta noche danza rosal aquí dan dabalos aye para aquí tú así刑éche se quitamos vaciándolo aquí empaque a glimpse a que enganjo a la canta a que una sana de desarrollo mírame cómo dan dos son ¡Gracias! ¡Aquí está el boleto! ¡Muchas gracias!